La verdad es que sí. Y lo vemos cuando el usuario no entiende qué tiene que hacer, o de qué se trata un proyecto, o sobre qué se trata, lo que puede beneficiarse ahora. Ahí es cuando tenemos la importancia de comunicar. Ustedes que trabajan en temas de tecnología saben que cada vez que se implementa un proyecto viene un proceso de gestión de cambio donde el área justamente de comunicaciones resulta fundamental. ¿Por qué? Pues porque básicamente le vamos a cambiar de cierta manera la cultura a la gente y de esta forma vamos a ayudarles a que puedan integrarse, puedan acoplarse un poco más al nuevo sistema o al desarrollo que estamos adelantando. No necesariamente tiene que ser un proyecto de un impacto que uno considere, ok, una inversión de cientos, miles de millones y de esta forma es que realmente es importante. No, a veces hay cambios muy pequeños, pero que si no los comunicamos realmente no se van a sentir. Este es básicamente el por qué decidimos nosotros proponer, vincular en este ejercicio de máxima velocidad un proceso de creación de campañas. Básicamente, como les digo, porque nos interesa que lo que ustedes están haciendo se pueda comunicar para que últimamente, en últimas, el ciudadano sea quien se beneficie. Como les decía Frank hace un momento, mi nombre es Diego Chacón, hago parte del equipo de Urna de Cristal. Para quienes no nos conocen, Urna de Cristal es una iniciativa del Ministerio TIC que busca apoyar y facilitar la participación ciudadana. Y esto lo realizamos a través de diferentes mecanismos, a través de diferentes alternativas. Con muchos de ustedes hemos trabajado en algunas oportunidades en temas de comunicación. Con otros estamos trabajando en este momento en un proyecto que se llama Digital, que está dirigido principalmente a los responsables de la comunicación digital de las entidades públicas del país. Ahora voy a aprovechar el espacio que Frank nos ha abierto para contarles también, porque aún quienes estén acá pueden participar o pueden invitar a los responsables en sus entidades a participar. Y lo digo porque casualmente crecí en una familia del Espinal Tolima, y me hubiese encantado ver al equipo del Espinal Tolima en digital, pero no lo vi. Y ahora acabo de ver a alguna persona del Espinal acá, así que me encantaría en serio que más personas se logren sumar. Bueno, entonces les voy a contar básicamente en qué consiste el reto. Y como les decía Frank, realmente es muy sencillo. Básicamente nosotros vamos a habilitar dos fechas, porque sabemos que para ustedes no siempre es fácil conectarse en una única fecha, porque hay temas de trabajo, porque hay temas familiares. Bueno, a veces es un poco más sencillo si yo puedo proyectarme y decir, listo, no me dan la opción en la primera fecha, pero puedo hacerlo en la segunda. En esas dos fechas que se han contemplado, que de inmediato se las voy a confirmar, estamos hablando del martes 8 de junio y el martes 15 de junio, en cualquiera de esas dos fechas a las 10 de la mañana, vamos a tener una charla taller sobre creación de campañas digitales para redes sociales. Puede que acá haya personas que trabajen de la mano con los responsables de comunicación. Pueden que acá haya personas que me digan, es que en mi entidad hacemos campañas de comunicación. Es que yo tengo a alguien que hace campañas de comunicación. Vale, todas estas son, digamos que alternativas muy válidas, sin embargo, dentro del reto está contemplado que para hacer presencia en este reto y para obtener los puntos hay que participar en ese taller. En alguna de las dos fechas. Entonces, en ese taller, al finalizar o en algún momento del taller, les vamos a compartir un enlace donde ustedes deben registrarse. En ese registro básicamente va a quedar firmada su asistencia y allí van a generar los primeros puntos. Ya, facilísimo. O sea, increíble. O sea, eso es como cuando le dicen a uno, todo a mil, pues así de fácil, todo a mil, es muy sencillo. Pero adicional a eso, pues la idea es que ustedes reciban una guía. Porque así como pueden que tengan equipos de comunicación, pueden que no, pueden que, como nos han dicho en digital, solamente haya una persona encargada para el tema y que muchas veces comparte responsabilidades con tecnología y no le ha prestado suficiente tiempo al tema porque no tiene la posibilidad o porque le es distante. Entonces, esa es la primera invitación para quienes no están en ello o para las primeras personas que tienen ese equipo, que tienen el conocimiento y demás. La invitación también es que se conecten porque, obviamente, por tratarse de un concurso donde todos vamos a estar participando y como esto es una fórmula, una carrera, obviamente yo quiero ir un poco más adelante del otro. Pero para verificar que yo voy más adelante del otro, tengo que tener unos mínimos iguales. ¿A qué me refiero con unos mínimos iguales? Que si vamos a solicitar mover una campaña de comunicación, lo que se haga para crear la campaña de comunicación debe ser igual para todo el mundo, independientemente de si tiene un equipo de prensa de comunicaciones o si es solamente una persona trabajando en tecnología o en comunicaciones. Esa es la razón por la cual están todos invitados y todos están convocados a estas dos sesiones. Y allí les vamos a mostrar justamente un modelo de creación de campaña. Sabemos, obviamente, que hay muchas alternativas. Ustedes van a decir, no, mire, pero pues es que yo tengo un familiar que estudia publicidad y lo hace de otra manera o en esta entidad lo hacemos así, así o así. O sea, eso es muy válido, pero tómenlo como un complemento para lo que ustedes van a diseñar de ahí en adelante. Ahora, como les digo, la idea es básicamente que podamos estandarizar sobre qué vamos a trabajar y sobre eso podamos competir todos a la par. Ese día, básicamente, ustedes van a resolver dos cosas. La asistencia y un formulario taller donde van a presentar su propuesta de campaña. Solamente la propuesta y con presentar esas dos cosas, ustedes se hacen merecedores de los puntos de lo que tiene que ver con la fase de puesta a punto. Ya, posteriormente, esto no lo vamos a dejar ahí porque, pues, obviamente la idea es que ustedes creen una campaña de comunicación para comunicarla, no para archivarla. En ese caso, para lo que sigue, que es todo lo que tiene que ver con alta potencia, pues, nosotros les vamos a entregar el día del taller un formato donde les vamos a informar qué debe incluir de aquí en adelante su campaña de comunicación digital. Ojo, medios digitales. Yo no estoy hablando ni de prensa, ni de televisión, ni de radio. Estoy hablando de los medios digitales tradicionales que estamos trabajando, a los que más posibilidades tenemos todos de acceder. Cuentas en redes sociales, por ahí les voy a enseñar algún truquito para hacer mailing, la página web. Y allí es donde vamos a estar enfocados. Entonces, en alta potencia, ustedes ya van a tener que presentar no la propuesta, sino la campaña, con qué es que van a salir ustedes a enamorar y a informar a la ciudadanía sobre el proyecto que estén realizando. El proyecto no se les vamos a decir nosotros. Ustedes seleccionarán si está ligado con los demás retos, cómo lo van a manejar. La idea es que sí, que ustedes puedan articular todo para que esto sea mucho más fuerte de cara al ciudadano. Bueno, nosotros les vamos a entregar un formato, y ese es el formato que ustedes van a tener que diligenciar y presentar. Adicional, como los tiempos no da para ir, bueno, ahora a partir de este momento, entonces tienen ocho días para crear la campaña, o dos días como sucede, no sucede a quienes trabajamos en comunicación, o incluso no tienen una hora, no, básicamente la van creando y tienen que irla moviendo. Entonces, cuando vayan a presentar las evidencias de lo que están haciendo, pues nos van a contar un poco en el formato cuál fue la campaña, y nos van a tener que mostrar una evidencia de que la campaña realmente está al aire. ¿Y cómo se evidencia eso? Pues básicamente ustedes nos deben cargar algunos enlaces de las publicaciones. Enlaces, no sirven pantallazos. ¿Por qué no sirven pantallazos? Porque yo puedo, y todos lo sabemos, puedo publicar algo, sacar el pantallazo y después eliminarlo. Y así no funciona, porque básicamente tenemos que entender que nuestros canales de comunicación en cada una de las entidades son la forma de llegar al ciudadano y de involucrarlo en la serie de trabajos que desarrollamos en beneficio de ellos. Así que vamos a informarles y a contarles un poco lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya les voy a dar ahí también algunos detallitos. Entonces ustedes deben colocar esos enlaces para que nosotros, puede que yo me siente a calificar o que Jaime se siente a calificar y abra los cinco o los enlaces que les soliciten y nos demos cuenta que no han publicado ninguno. O puede que aleatoriamente, digamos, vamos a abrir este, este y este y nos damos cuenta que no están funcionando, así que en ese caso no ganarían los puntos. Así que los enlaces, obviamente la idea es que estén vigentes, que sean publicaciones que se hayan hecho. Y ya cuando estemos hablando de última curva, acá ya sí empezamos a dividirnos entre los que están en la fórmula 1, los que están en la fórmula 2 y los que están en la fórmula 3. Pero digamos que la finalidad viene siendo casi la misma. ¿Y cuál es? Pues que ustedes nos cuenten cómo les fue la campaña. Ya tuvieron que haberla desarrollado. Si ustedes nos dicen, mire, voy a sacar tres piezas, voy a manejar cinco trinos, voy a manejar una programación de esta manera, como ustedes lo puedan organizar, que ya lo veremos ese día en la charla, ustedes nos tienen que contar cómo les fue. Y allí, obviamente, también les vamos a entregar nosotros un formato que ustedes van a tener que diligenciar y según la fórmula en la que estén, van a tener que mostrarnos que cumplieron con unos mínimos. Por ejemplo, quienes estén en fórmula 1 deben tener mínimos 10 publicaciones relacionadas de la campaña. Y ojo, vuelve y juega. Con los enlaces activos no sirven pantallazos. Tienes que ser que nosotros vayamos y miremos que efectivamente está. Existe el contenido y que es público. Listo. Ya con esto van a obtener ustedes un puntaje que está discriminado en la página de Máxima. ¿La esterilación de mis gatos? ¿Puedes escoltarme algo? Señora, dime. Se abrió el micrófono. Listo. ¿La esterilación de mis gatos? Bueno. Y básicamente en esto consiste el reto completo. Ahora bien, ustedes me pueden decir, mire, es que nosotros trabajamos en tecnología, no trabajamos en comunicación. Entonces viene la primera pregunta. ¿Ustedes tienen equipo de comunicación? Si la respuesta es sí, pues la idea es que los involucren. Porque los proyectos no pueden ser islas, sino que tenemos que vincular. Entonces la idea es que los involucren y se apoyen en ellos para el desarrollo de este reto. No, no tengo a nadie más. Pues bien, para ustedes que no tienen a nadie más, pueden que sean encargados de tecnología o pueden que no. Pero desean participar muy bien y entender todo este mundo de la comunicación digital y cómo pueden usarlo. Allí es donde viene justamente la invitación que les vamos a dar para que se registren que no están aún en el proyecto que se denomina, y que he hecho la alusión, Digitorial. Digitorial es un proyecto que hemos creado en el ministerio desde Urna de Cristal para apoyar a los responsables de comunicación digital de todo el país. Pero no solamente hablamos de cómo crear una campaña, sino que tratamos de entender un poco más grande cómo ha sido todo el tema. El proyecto empezó con un evento en el que tuvimos dos días de comunicación muy chévere, muy interesante, con gente conectada en diferentes, incluso partes del mundo. Tuvimos un conferencista que estaba en México, otro que estaba en Brasil, otro que estaba por allá en Abu Dhabi, tuvo problemas y después se movió y desde Estados Unidos nos dio la charla como a los ocho días. Fue una cosa muy chévere. ¿Cuál es lo interesante? Ustedes pueden ver las charlas. Entonces, no, es que yo no sabía de esto, a mí no me llegó la información, me perdí ese evento. Ah, yo he escuchado hablar de ese señor Tuyo y Sasa, yo me hubiera gustado ver la charla, cómo es eso de inteligencia artificial para comunicación y marketing. Todo en este momento ustedes lo van a poder ver. Voy a buscar, incluso acá, de una vez el enlace y se los voy a compartir para que ustedes puedan acceder. Y eso como primera medida. Pero más allá de eso, el tema está en que el proyecto tenía esto como evento de lanzamiento y continúa con lo que nosotros denominamos un ciclo de acompañamiento. ¿Y qué es el ciclo de acompañamiento? Son cuatro fases que hemos pensado para ayudarlos a mejorar en los procesos de comunicación digital. Entonces, el primero es una serie de charlas que en este momento está rodando. Después, cuando esto finalice, y aquí les hago ahorita una señal porque voy a hacer un paréntesis un poco más adelante. Después viene una serie de talleres, es decir, vamos a poner un poco más en práctica, donde también vamos a tener un taller de creación de campañas. Después vamos a tener unos conversatorios que básicamente es listo. Ya les hemos dado un poco un panorama de cómo está el tema de comunicación digital. Les hemos mostrado algunas metodologías. Obviamente, todo trabajado desde el equipo de Burna de Cristal. Pero también nos parece importante que ustedes puedan nutrirse de la experiencia de otros profesionales, de otras áreas, incluso de otros sectores, puede ser del sector privado perfectamente, o que no tengan que ver, por ejemplo, con tecnología, sino que tengan que ver, por ejemplo, con relaciones exteriores, que nos ayuden a comprender cómo manejan ellos la comunicación digital y nosotros podamos entender cómo podemos mejorar. Y vamos a finalizar el año con un intercambio de experiencias donde básicamente queremos es hablar. donde nos digamos, listo, venga, yo tuve este inconveniente, por ejemplo, hoy estuvimos hablando con el manejo de crisis. Yo tuve este problema, se me presentó esta crisis, la manejé así, y que alguien en otra alcandía de otro municipio, de otro departamento le diga, hoy, nosotros tuvimos algo similar y lo manejamos así. La idea es que entre todos vamos a construir conocimiento. Ahora bien, les decía que les hacía una salvedad y era, esta era el símbolo para hacerles un paréntesis. Allí hemos manejado una metodología muy similar a la que tiene el máxima velocidad. Es decir, entendemos que no siempre es fácil que nos digan, listo, mire, usted tiene que acceder este día a esta hora, a esta charla, y ese día va a firmar asistencia y con la asistencia usted va a poder tener un certificado de participación y preciso, yo no fui, yo no pude asistir. Entonces, me perdí el taller, me perdí la charla, me perdí la oportunidad, me perdí todo. Bueno, nosotros hemos diseñado en la mayoría, como mínimo, dos fechas. Es decir, quienes ya se están enterando hasta este momento que existe digital, todavía pueden acceder a la segunda fecha de las charlas que llevamos hasta el momento. ¿Cuáles son esas charlas? Las que llevamos hasta el momento son comunicación digital y redes sociales, donde hacemos un panorama sobre cómo es el tema de la comunicación digital, cómo está el panorama de las redes sociales el día de hoy. Hablamos un poco de estrategia digital, pues porque esto no se trata de abrir una cuenta y pedirle al sobrino de primaria que publique, sino tener estrategia, un objetivo, saber para dónde vamos. Y así a la salvedad, porque desafortunadamente es una realidad que sucede no solo en el sector público, no se imaginan lo que sucede en el sector privado, y desafortunadamente se cometen muchos errores. Estuvimos hablando también de creación de sinergia, es decir, cómo podemos articularnos entre entidades para mejorar el alcance y llegarle a más ciudadanos, y cómo hacer para articularnos internamente también para mejorar la recepción de información. Estuvimos hablando también de accesibilidad de contenidos, y ojo, que tenemos todos los que trabajamos en este tema que cumplir una resolución, se me escapa en este momento el tema, pero tenemos que hacer los contenidos que publicamos en nuestras páginas web y en redes sociales accesibles. Es decir, que todas las personas con baja visión o sin visión tienen que poder verlos. Así que esa charla se la recomiendo porque les va a servir mucho, y esa sí nos la dictamos nosotros de urna. Viene la persona que es especialista, que es del INSI, que es una persona que realmente perdió su visión hace un tiempo y nos cuenta cómo se desarrolla. Es una muy buena charla para quienes no han podido estar. Hablamos sobre el protocolo para respuesta de PQRSD en redes sociales, hablamos de protocolo de crisis, vamos a hablar de buenas prácticas en la creación de contenidos, después vienen talleres, talleres de creación de campañas, talleres de redacción, talleres de creatividad, talleres de transmisiones en directo, cómo hacerlo de la mejor manera sin necesidad de ser un profesional en el mundo audiovisual. También tenemos por ahí un taller de escucha activa, y después lo que les digo, vienen los conversatorios, ahí vamos a tener, estamos trabajando en ello, pero pues la idea es tener una mirada más amplia y contemplar algunos temas adicionales. Por ejemplo, vamos a invitar a alguien con quien podamos hablar sobre podcast, cómo podemos desarrollar podcast y cómo podemos vincularlos a nuestras estrategias de comunicación. Entonces, si ustedes no se pudieron conectar a Digital, no lo conocían, no les había llegado la información, aún están a tiempo, si Frank me lo permite, les compartimos el enlace a un formulario donde pueden registrarse y contarnos, registrarse y contarnos si les interesa, a cuáles les interesa, a cuáles charlas les interesa, y ya, nosotros les enviamos recorderis, los agendamos, intentamos estar ahí para ustedes, tenemos unos chats también de WhatsApp donde, totalmente libre, el que quiera consultar, lo puede hacer, si alguien tiene la pregunta, ahí estará la respuesta, o si quiere hacerlo de forma privada, como muchos lo han hecho, yo estaré también ahí, casi que 24-7, para ayudarles a solucionar las inquietudes. Esto es el resumen, y lo que les hacía de salvedad de digital, es básicamente para que ustedes tengan más elementos para hacer una muy buena campaña en todo el tema de máxima velocidad, pero pues va a trascender, es decir, ustedes van a quedar con un conocimiento que van a poder aplicar de aquí en adelante en todas sus entidades, o que le pueden compartir a las personas que sean encargadas del tema de comunicación, para que lo tengan muy presente en sus entidades, y en máxima, si bien nosotros no vamos a premiar quién tuvo más interacciones, o quién tuvo más publicación, o quién tuvo un mejor alcance, nosotros no vamos a hacer ese comparativo para darles calificación, porque es un poco injusto calificar cuando no tenemos todo igual, lo que sí vamos a calificar, obviamente, es que ustedes hayan hecho muy buen trabajo, y obviamente, si vemos también que es importante lo que ustedes están deseando, ayer, créanme que nosotros vamos a abrir la puerta para que nos cuenten en ese intercambio de experiencias, que en este momento se me ocurre que sería muy, 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 muy interesante que la persona o el equipo que gane en máxima nos acompañe como un caso de mostrar en digital, el día del intercambio de experiencias. Esto era lo que yo tenía para contarles, ya de aquí en adelante, Frank me contará un poco cuál es la dinámica, si puedo poner el enlace de digital en el chat, ya, Frank, te dejo y me cuentas, por favor, cómo continúa la dinámica, por favor. Listo, Diego, nada, ¿no? Muchísimas gracias, precisamente, eso era lo que buscábamos, efectivamente, que nos pudieras explicar, digamos, cuál es toda la dinámica de este reto, como yo lo decía desde un inicio, para mí, este es uno de los retos que, en cierta forma, es de los más sencillos que hay de hacerse, nosotros nos ponemos a revisar en este momento, digamos, el reto de arquitectura, el reto de integración de trámites, el mismo reto de seguridad, de vulnerabilidades y riesgos, este es el reto para mí más fácil, ¿sí? Es un reto sencillo, es un reto chévere, aparte de todo, para mí no tiene una mayor dificultad de realizarlo, y es un reto que entrega 3.000 puntos, muy sencillo, pues, obedeciendo a la dinámica del concurso, lógicamente, ¿no? Donde, en la primera etapa, que es, pues, a punto se entregan 1.000 y sucesivamente en cada momento se entregan 1.000, para mí es un reto de los más fáciles, supremamente útil, ¿sí? Y, pues, que nos va a dar, digamos, puntación a todas las entidades que nos trabajemos, pues, en este reto, ¿sí? Diego, nos preguntan, hay múltiples personas en el chat, que si nos puedes regalar, entonces, por favor, el link de editorial, para que, por favor, no lo pongas. Perfecto. Y puedan entrar y consultar la información, ¿no? Que haya sobre el tema. Perfecto. Entonces, les voy a compartir en este instante dos enlaces. El primero que ustedes van a encontrar en este momento es el enlace que es como el sitio que hemos construido sobre Digital. Allí van a poder acceder a las charlas desde el enlace que tiene este nombre, charlas, que hubo en el evento nacional. ¿Listo? Allí pueden ver todas las charlas, pueden acceder a los perfiles de los conferencistas y demás. Pero como les hablaba también del ciclo de acompañamiento que estamos desarrollando, se los voy a compartir en este momento. Alguien me dice que no tiene acceso, estoy confirmando, está abierto ya para todo el mundo. Así que pueden registrarse en el link que les acabo de dejar acá abajo. Y hago la salvedad. Muchas veces nos preguntan, bueno, pero si ya hubo una charla de gestión de crisis, ¿la puedo ver? La idea, la respuesta es no. Básicamente, ¿por qué? Pues porque estamos premiando también nosotros a quienes están haciendo una inversión de tiempo para participar en estas charlas. Entonces, las charlas, hacemos una transmisión en directo y esta transmisión, después, cuando finaliza, la quitamos. ¿Que la podemos habilitar más adelante? Sí, la podemos habilitar más adelante. Alguien me dice acá que por favor no nos castigue. No, al contrario. La idea es que puedan participar en vivo y en directo para que hagan ustedes las preguntas que necesiten, las dudas que les surjan en la charla. Entonces, la invitación es a que se registren allí. Perfecto, ¿no, Diego? Pues básicamente eso es como tal lo que estábamos esperando como tal, digamos, en esta sesión de poder y, digamos, lo aplacando todas las dudas que surjan al respecto. Vuelvo y digo, para mí es un reto fácil, sin embargo, con toda razón y con toda lógica van a seguir surgiendo dudas al respecto. Como ustedes saben, Diego es el asesor del reto. Si ustedes ingresan en este momento al portal de máxima velocidad, revisan el reto, encuentran la descripción, entregables, recursos y demás, también van a encontrar que en la parte final, Diego es el asesor y estará el correo de Diego por si tienen más preguntas en el momento en que empiecen a desarrollar todas estas actividades, pues se las puedan hacer a Diego. Lógicamente, ¿no? Preguntas que estén relacionadas con el reto. Ahora bien, sí, no sé, aquí Diego nos dará la, entonces, digamos, el permiso, si se puede decir, por si tienen algún otro tipo de duda, digamos, con Digitoreal u otro tipo de estrategia que se esté manejando desde la urna, pues le puedan escribir para que él pueda responder. Por el momento, digamos, canalicemos al correo de Diego las dudas que tengamos con relación al reto como tal de máxima velocidad. Digamos que con las dudas, ahorita vi una manito levantada, creo que ya no está, creo que la bajaron. Sí, ya no está la manito levantada. Pero entonces, siguiendo con nuestra dinámica, siendo las 2 y 36 en este momento, si alguno de ustedes tiene una duda, por favor, levante la mano, o si es de su deseo, abra el micrófono y nos comenta cuál es su duda. Vuelvo y digo, lógicamente relacionada aquí con el reto de comunicaciones. Entonces, pues cuéntenos, Israel, nos levanta la manito, entonces Israel, pregúntanos, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, creo que todo por esta charla tan importante y realmente vemos que hay un proyecto muy estructurado en todo lo que queremos hacer con este proyecto de máxima velocidad. Yo quiero acudir a su comprensión y entendimiento en el sentido de que, por favor, nos compartan las charlas. Entonces, a veces realmente el día laboral no nos da el espacio que requiere este tipo de actividades y a veces, por ejemplo, este fin de semana que va a ser puente, que todo, que a veces tenemos tiempito, pues uno ahí se trata de colocar al día en estos temas. Entonces, me parece, ya que es tan importante y tan relevante la información que ustedes muy bien han organizado, sería bueno que nos compartieran toda la información. Realmente, a veces no es falta de voluntad, sino que las agendas de los trabajos, de las reuniones, en el cual nosotros estamos participando por nuestro desarrollo de nuestra propia actividad laboral, pues nos impide, en contra de nuestra propia voluntad, asistir a todas. O también a veces, cabe la pena resaltar, a veces se nos embolata un poco el tema. Bueno, entonces, esto, primero que todo, felicitarlos, reiterar el compromiso de la Alcaldía Municipal de San Jimi en desarrollar este tipo de retos y agradecerles a ustedes que nos compartan esta información porque realmente veo que son profesionales de altísima calidad y, aparte de cumplir con el reto, pues esto, seguro vamos a aprender muchas cosas. Entonces, les agradezco. Quizás no con el reto, porque precisamente en esta sesión lo que estamos haciendo es ir respondiendo sus dudas. Pero muchas dudas sobre la dinámica del concurso, la explicación, digamos, se encuentra en el mismo portal. Entren al portal, revisen el reglamento del concurso, revisen la sección de ayudas y, digamos, que ahí van a encontrar muchas de las respuestas a las dudas que tienen. Hago otra cuñita. Como les decía, esta sesión está quedando grabada y la vamos a subir al portal. La vamos a abrir en la sección de ayudas. Sin embargo, les pido un poquitico de paciencia porque esta sesión, como ustedes sabrán, queda grabada en Teams, pero desde Teams la tenemos que descargar a un formato MP4, a un formato de video para luego cargarla en YouTube y desde YouTube enviarla al portal. Si se dan cuenta, es un proceso largo. Entonces, más o menos, yo creería que en un espacio de entre una semana, más o menos, la sesión ya va a estar, esta misma sesión en la que estamos acá todos, va a quedar en el portal para que cualquiera entre y la pueda revisar sin ningún inconveniente, no hay problema. Pero también les hago otra invitación. Estaba leyendo dentro de los comentarios que nos hacían que citáramos las reuniones con tiempo. Tienen razón, digamos que esta reunión la citamos hace una semana, pero hay un tema y es cuál es el canal por el cual nosotros estamos agendando estas reuniones o cómo las estamos citando. Y es que, como ustedes saben, en Máxima Velocidad tenemos una red colaborativa, que es un canal de Jammer que hemos dispuesto para única y exclusivamente Máxima Velocidad. Es un canal cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que no cualquier persona puede ingresar al canal de Jammer, unirse y ya. No, solo son las personas que realmente participan en Máxima Velocidad. Ahí lo que hacemos es nuestro comité organizador ingresa, revisa que la solicitud, digamos, que se está haciendo, se encuentra en la base de datos de inscritos y se le va a aceptar. Pero esto es muy importante porque en Jammer es donde publicamos todas estas reuniones. Esta reunión, digamos, en especial en el Jammer, está publicada desde hace más o menos semana y media. Se hizo un movimiento por redes sociales, como ustedes bien lo saben, quizás a muchos de ustedes les llegó la invitación por un chat de su enlace territorial o de un amigo, etcétera. También les pudo haber llegado por mail. Y nosotros utilizamos múltiples medios de difusión. Pero aquí lo principal, como les digo, o la invitación primordial es que se unan a Jammer, ¿vale? Para que, pues, digamos, puedan tener ahí de primera mano todas las novedades y todas las actualizaciones con respecto al concurso. Entonces, pues, Israel, muchas gracias por tu observación. Claro que sí, vamos a publicar todo el material, lo vamos a hacer público. Entonces, pues, no te preocupes. Diego, que tienes la mano alzada, cuéntanos. Sí, quería hacer dos salvedades, Frank. La primera, pues, en relación a lo que Israel nos está preguntando. Entonces, primero hay que hacer una diferenciación. Unas son las charlas y las actividades que están dentro de Máxima y otra es lo que les estoy hablando de Digitorial. Son dos proyectos diferentes, pero que en cierto punto hay un complemento. Entonces, voy a hablarles un momento sobre lo que tiene que ver con Digitorial. Las charlas del evento de lanzamiento están en el chat del enlace. Ustedes las pueden volver a ver cuando deseen. Gracias. Las charlas del ciclo de acompañamiento pueden programarse. O sea, si ustedes entran en este momento al enlace que les dejé, desde ya pueden programarse con antelación para las charlas. Sabemos que no todas les pueden interesar. Así que no se preocupen. Ustedes seleccionan para Digitorial las que les interesen. En Digitorial hay un certificado de asistencia, de participación al finalizar el proyecto. Entonces, quienes completen cuatro charlas, cuatro talleres, cuatro conversatorios y el intercambio de experiencias, como mínimo, va a recibir ese certificado. Pero no es obligatorio. Asimismo, tampoco. No son solamente cuatro. Son más de cuatro en cada uno. La idea es que sea una actividad que les sea útil en sus entidades. Ahora bien, respecto a lo que tiene que ver con este reto en máxima velocidad, como les comentaba hace un momento, pues el reto tiene dos formas de ganar puntos. Y era lo que Frank les comentaba hace un momento. Uno es, en una de las dos fechas que están anunciadas hace poco más de 15 días, ustedes se agendan y asisten. Y por diligenciar asistencia ya ganaron unos puntos. Pero adicional, por presentar esa propuesta de campaña en el formato que vamos a presentar ese día, ustedes van a recibir otros puntos. Es decir, si no me sirvió la fecha del 8 de junio, pero tampoco me sirvió la del 15 de junio, no pude apoyarme en alguien, pues bueno, desafortunadamente no logré acceder a los puntos de asistencia, pero seguramente voy a poder presentar la propuesta de campaña y con eso puedo sumar puntos también. Es decir, que no me voy a quedar en ceros y puedo sumar puntos y ganar de alguna manera importante. Así que la invitación es que desde ya intenten agendarse, pues porque básicamente sabemos que hay muchas ofertas y oportunidades de charlas. La idea es que saquemos un poco el espacio para que tengamos participación en esto. Muchas gracias. Gracias, digo. Algo importante ahí. Si nosotros resumimos, digamos, lo que nos acaba de contar Diego, de verdad que es que este reto es muy fácil, sinceramente. O sea, la primera parte de este reto, para ganarse los mil puntos de este reto, los primeros mil, recuerden que todos los retos tienen tres mil puntos, ¿sí? Que están divididos en tres momentos. Pero los primeros mil puntos se ganan sencillamente asistiendo a una capacitación, que es la que nos está comentando Diego, que es la que está en el reto ahí en el portal de máxima velocidad. Nos preguntaban hace un momento, estaba viendo el chat, mientras Diego lo revisaba el chat, nos decían, ¿cómo ven? ¿Nos dan puntaje por ir a las dos capacitaciones? No, son la misma. Si bien lo decía Diego, es la misma capacitación, solo que una se hace el 8 y la otra se hace el 15. Si no es que estoy perdido, déjame el reviso fácil, el 15 de junio, efectivamente. Pero es precisamente para aquellas personas que no pueden ir el 8, pueden ir el 15 y ganarse los puntos. Si ustedes asisten, digamos que a las dos capacitaciones, se van a ganar los mismos mil puntos, ¿sí? Digamos que ahí no se van a ganar dos mil, ¿sí? En ese caso, se van a ganar los mismos mil puntos. Es como para dar una doble oportunidad. Entonces, para que lo tengamos presente. Nos preguntaban también, como ve, pues no entiendo el reto. El reto en su primera etapa es sencillamente asistir a una capacitación. Muy, muy, muy fácil. Posteriormente, y ahí sí, digamos que la invitación es que ingresen y lean la segunda parte del reto, es decir, Alta Potencia, que es el segundo momento, porque ahí es todo lo que nos estaba diciendo Diego, donde ya debemos empezar a construir el plan y todo lo demás que se requiere, digamos, para este tema. Nos preguntan, estoy viendo en el chat ahí, en el mensaje emergente, ¿cuál es la hora? Vuelvo y les digo, estimados, por favor ingresen al portal, ¿sí? En el portal está toda la información. La hora es 10 de la mañana, pero pues tienen que unirse al link también, ¿no? Digamos ahí en el reto se encuentra el link de YouTube en el cual se va a realizar la capacitación. Entonces, para que no nos perdamos, por favor, como siempre les digo, siempre para máxima velocidad la primera fuente va a ser el portal. Vayámonos al portal porque ahí está toda la información. Ahí están las fechas, está el link, está la hora, todo está ahí, ¿sí? Entonces, para que por favor ingresemos, lo consultemos. Estaba leyendo también en el chat que nos dicen, hey, yo me inscribí al principio a Yammer y no nos llegó nada. Ojo que Yammer no envía notificaciones, ¿no? Lo que nosotros debemos hacer, esto es como una red social. Nosotros debemos ingresar, ojalá, si se puede, si les queda tiempo, ingresar a diario en Yammer y revisar, digamos, cuáles son las actualizaciones que se van dando para que puedan ir dando esta dinámica, ¿sí? No tenemos configurado aún el motor de correos de Yammer en el cual, si yo pongo algo, dispara de mensajería a todo el mundo, empezando porque fue una de las quejas que, les estoy sincero acá, aprovecho el espacio para decirles, fue una de las quejas que tuvimos el año pasado que nos decían, hey, nos llegan muchos correos de Yammer, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos deshabilitado ese motor, por ende, no manda mensajería, sino que la idea es que ustedes entren y consulten Yammer, ¿sí? Puedan entrar, simplemente entran al portal red colaborativa, ahí encuentran el canal de Yammer y, pues, simplemente, pues, digamos que ahí se dan cuenta de todas las novedades. Tenemos otras manitos alzadas, Diego, Jonathan, Javier. Entonces, sí, si nos puedes abrir el micrófono y nos cuentas rápidamente cuál es tu día, faltándonos 14 minutos para acabar. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el Community Manager de la Agencia Nacional del Espectro. Mi pregunta va más allá atrás. Tengo una inquietud en el tema, listo. Ya yo realicé el formulario de asistencia del día de hoy. Con base a esto fue que el líder de la entidad de comunicaciones fue el que me envió a mí directamente el enlace para ingresar desde la semana pasada a esto. Entonces, mi pregunta son dos. Una, con base a esto, este nuevo formulario que acabo de llenar, ¿puedo yo acceder, me llega directamente el correo, el link que es del 8 o el 15 a las 10 de la mañana, o tengo que ingresar directamente al portal para poderme buscar el link de ingreso? Sí, tienes que entrar directamente al portal. O sea, este listado de asistencia que tenemos, como les comentaba, lo que queremos generar es una base de datos precisamente de las personas que se unen a este tipo de eventos para tener un directorio y posteriormente empezar a enviarles un material sin que se vuelva un spam, claramente. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la puntualidad del reto donde, digamos, se dicen, hay unas capacitaciones con una hora, con unos enlaces y con una temática, ahí sí la idea es que tú ya ingreses directamente al portal, desde ahí le das clic al enlace y te unes a la hora. Esa precisamente es la idea. Listo, perfecto. Y la otra es sobre el editorial. Es el tema que no le entendí muy bien a Diego, referente a lo de las charlas. ¿Qué son? Te entiendo, Diego, que hay unas charlas que están pregrabadas ya que están dentro del portal y la otra que son en vivo o solamente y las fechas que ya yo ingresé, me interesan todo porque es el tema que estamos trabajando fuerte en la entidad, entonces queremos reforzarlo. Muy pertinente este tema porque aprendemos más del conocimiento que ya tenemos. Entonces, con base a eso, ahí directamente con todo el formulario, tengo que ingresar a diario a revisar las fechas o automáticamente ustedes me generan el correo, un aviso para cuando vayan a empezar cada una de las fechas que yo me inscribí. Hola, Jonathan. Sí, así es. Entonces, lo que tiene que ver con digital. En la página, ustedes van a encontrar las charlas del evento de lanzamiento. Y allí básicamente tuvimos como 16 conferencistas invitados en diferentes temáticas. Entonces, estuvo por ahí Mario Álvarez hablando de estrategia, estuvo Alejandra Restrepo hablándonos un poco de redacción, estuvo Tuyo y Sasa hablando de inteligencia artificial y marketing, tuvimos una charla sobre trabajo con influenciadores. Digamos, todas esas charlas ya pasaron y son totalmente públicas y ustedes pueden acceder y si les parece interesante, verlas y bienvenido. Ojalá las vean porque esto de verdad suma mucho valor a lo que hacemos los que trabajamos en comunicación digital. Después de esto, son unas charlas que efectivamente son las que están en directo y no estamos dejando grabadas, que hacen parte del ciclo de acompañamiento que son algunas charlas para mejorar los temas relacionados con comunicación digital. Entonces, ya te registraste, en los próximos días vas a recibir, uno, vía Outlook nosotros enviamos una citación como si se tratara de una reunión para que puedas bloquear la agenda. Pero adicional, días antes a la charla vas a recibir en tu correo electrónico en el que registraste un boletín, nosotros lo llamamos así, con la información para que lo recuerdes. Pero adicional, el día anterior, vas a recibir un mensaje de texto en el celular que registraste para que recuerdes que al día siguiente tienes la charla. Muchas gracias, Diego. Muy gentil. A ti, Frank, también por la información. Muy amable. A ti, Jonathan, muchísimas gracias por tu pregunta. Ya para ir cerrando, estaba viendo que Sara Montoya... Bueno, nos quedan dos preguntas. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Ah, no, nos bajaron una manito. Sara Montoya tiene la mano levantada. Entonces, Sara, si quieres, abres tu micrófono y pregúntanos, dinos cuál es tu duda. Hola, ay, qué pena. Yo no tengo ninguna pregunta. No sabía que tenía la mano levantada, la del 6 sin culpa. Disculpen. Todo muy claro. Muchas gracias, Diego y Frank. Vale, listo. Entonces, Yolanda, ¿tiene la mano levantada? Cuéntanos, Yolanda, ¿tienes preguntas o se te levantó la mano sin querer? Buenas tardes. Sí, sí, señor. Sí, tengo una pregunta. Es con base a la campaña publicitaria. El documento que se debe hacer, ese de dónde se sube, qué pena. Es que cuando llegué, estaban hablando de él, pero llegué ya tardecito y no alcancé a entender bien cómo es que funciona dicha actividad. Vale, perfecto. Ese día, es decir, o el 8 o el 15, les vamos a contar qué es una campaña, por ejemplo, alguien nos dice acá que si le podemos dar algún ejemplo, ese día vamos a estar hablando qué es una campaña, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a contarles cómo se arma una campaña y les vamos a entregar el formato. Es decir, en este momento nadie tiene acceso al formato hasta el día de la charla, ya sea la del 8 o la del 15, se les hará entrega del formato que deben utilizar para diligenciar en las siguientes fases de máxima velocidad. Muchísimas gracias, clarísimo. Esa era la duda. Muchísimas gracias. Vale, Yolanda, bueno, espero que te haya quedado claro y acordado, pues digamos, a la respuesta que nos acaba de dar Diego. Wilson Lombana también tiene la mano levantada. Wilson, cuéntanos. Buenas tardes desde la alcaldía de Garzón, Huila. Para preguntar, no sé si ya colocaron el enlace o cómo nos podemos unir al Yammer que me decían. Pues está en el portal de máxima velocidad, pero no se preocupen, ya se los envío, ¿vale? Pero está en el portal de máxima velocidad. Bueno, gracias. Gobierno digital, alcaldía de... Uy, no me alcanza a mostrar el Teams completo de quién es. Buenas tardes. Sigue, sigue, qué pena contigo. ¿Cómo estás? Mira, hablamos de la alcaldía de Buenavista. Pues yo tengo tres preguntitos. Digamos que ustedes nos dicen que ahorita que en la próxima reunión nos dan como los parámetros de las publicaciones y de la campaña publicitaria o de lo que se tiene que hacer en esta misión, digámoslo así, ¿cierto? Pero yo no sé, yo tengo una pregunta. Yo entro a la plataforma de máxima velocidad de la alcaldía de Buenavista, bueno, del usuario que ustedes nos vieron, pero a mí no me sale, digamos, las fechas de las actividades, cuándo se cierra, nada de eso. Esa es una pregunta que tengo. ¿Cómo puedo saber las fechas de los retos o de las actividades que están planteándose? Y no, ya, esas dos. Bueno, yo te cuento que con lo que está relacionado con el reto en el que Urna de Cristal está participando, que es este reto de creación de campañas de comunicación digital, si ingresas a la página de máxima velocidad y entras al reto, vas a encontrar allí en el enlace puesta a punto la descripción y alcance del reto propuesto encuentras la fecha 8 y 15 de junio o el 8 o el 15. Cualquiera de los dos días puedes asistir, va a ser la misma charla, solamente es para que tengas facilidad de agendamiento. Cualquiera de los dos días es a las 10 de la mañana y ahí estás y a eso sí cambia el enlace de YouTube donde van a poder ingresar para ver la charla. Esto con lo que hace referencia a el reto de creación de campañas. No sé si de pronto Fran tiene algún comentario adicional sobre los retos que se vienen. Sí, ahí la y gracias Diego, ahí por como por esa intro. En estos días vamos a ir publicando la agenda de las demás asesorías virtuales para los demás retos. Así como hicimos este evento del día de hoy relacionado con la creación de campañas en redes sociales, haremos el mismo evento para los retos de arquitectura, seguridad, datos, integración de trámites y demás. La idea es que ustedes se puedan conectar a estas asesorías y tengan la certeza de cómo se diligencian los retos. Aquí una invitación bien especial es que puedan leer los retos antes de llegar a estas reuniones precisamente para que tengan más claridad de lo que hay que hacer y puedan tener unas dudas más asertivas con respecto a la solución de los retos. Entonces digamos que esta sería la idea. Estimados, siendo las 12.56 la última pregunta para respetar lógicamente el tiempo y el agendamiento de todos ustedes y se la vamos a hacer precisamente y le vamos a abrir el micrófono a Jair Calimeño de la Alcaldía de Buenaventura para que nos diga cuál es su duda. Entonces Jair, por favor, sigue. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, es que estaba identificando el tema de Yammer, pues no conocía la red social pero yo puedo inscribirme con cualquier correo electrónico o debo utilizar el correo electrónico con el cual nos suscribimos como equipo al concurso Máxima Velocidad. Sí, Jair, te cuento. Les decía hace un momento, Yammer es una red cerrada que implica esto, no cualquiera puede ingresar, ¿sí? No cualquier, digamos, persona que llegue y solicite el ingreso a Yammer puede ingresar porque se le va a negar. Entonces te voy a contar cómo es la dinámica y qué es lo que nosotros hacemos con Yammer, ¿sí? Lo que nosotros ahí hacemos es que nosotros cada vez que la entidad de ustedes se registra para participar en Máxima Velocidad les pide unos datos de la entidad y hay otro formulario que es el dato de la escudería donde se pide cuáles son los datos del director de carrera, el piloto, copiloto, etcétera. Ustedes ahí vinculan unos correos electrónicos. En el momento en que nosotros nos llega una solicitud de Yammer, ¿sí? La persona que, digamos, que se está encargando de este tema lo que hace es revisar que el correo electrónico se encuentre registrado en la base de datos de inscritos. Si el correo electrónico está, se acepta la solicitud y quedas en Yammer. Si el correo electrónico desde el cual se está solicitando el acceso a Yammer no está escrito en la base de datos, se rechaza, ¿sí? Si por algún motivo se requiere que alguna persona ingrese a Yammer o esté en Yammer pero no se encuentra registrada en la base de datos porque no se, desde el primer momento no se inscribió o digamos que no se encuentra dentro de toda la conformación de la escudería, nos pueden enviar un correo a maximavelocidad.gov arroba mintic.gov.co digamos solicitándonos este ingreso y nosotros digamos que hacemos la solicitud pero de resto digamos que únicamente el ingreso a Yammer se hace bajo los correos que están registrados dentro de la base de datos lo que implica que son correos registrados dentro de las escuderías, ¿vale? Estimados, dos y cincuenta y ocho quiero darles de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia es muy valioso saber que ustedes están muy interesados en participar en Máxima Velocidad sé que de pronto hay entidades que no están inscritas la invitación para esas personas que están unidas acá y que no están registradas en Máxima Velocidad que no están inscritas es que por favor lo hagan ingresen el tema es muy sencillo les envié la dirección por el chat si no es simplemente es muy fácil www.maximavelocidad.gov.co ingresen hay una opcióncita que dice actívate diligencia la información y quedan registrados en Máxima Velocidad pueden participar en los retos que quieran si por algún motivo no pueden sacar un reto no se preocupen no se les va a sancionar no se les va a multar no va a pasar nada por el estilo la invitación es totalmente abierta para que participen y para que sigan participando en estos espacios de asesoría que son muy importantes para ustedes porque es el que les va a dar las herramientas para que solucionen los retos de mi parte muchísimas gracias por su asistencia no sé Diego si quieres cerrar con algo perdón se me abrieron como 200 mensajes emergentes y casi no logro activar el micrófono no nada Frank inscríbanse nos vemos ya la próxima semana para hablar de creación de campañas digitales la idea es pues obviamente que entre todos construyamos algo muy interesante y pues nada la invitación también abierta para los que deseen hacer parte de Digitalial y allí puedan complementar como la información gracias a todos Diego a ti muchísimas gracias también por tu asistencia muchísimas gracias a todos ustedes y estaremos entonces pendientes de todo lo que es dudas que ustedes tengan sobre máxima velocidad recuerden que el video va a quedar publicado más o menos en una semana en el portal de máxima velocidad muchísimas gracias estimados que pasen buena tarde muy feliz puente que les vaya muy bien chao muchas gracias Frank muchas gracias Diego gracias